superficie, así como este y esta quético, pues actúan dos fuerzas. La primera fuerza se llama el peso, o W, en inglés, y hacia arriba la fuerza normal. Ambas flechitas tienen la misma distancia y significa que están en equilibrio. Si, por ejemplo, en algún momento esta flechita fuera mucho más grande que la fuerza normal o que la referencia al piso, entonces va acá. La fuerza normal es igual a la masa por la gravedad, lo mismo que el peso, el peso es igual a la masa por la gravedad. Es decir, en este caso, solamente en este caso, cuando las fuerzas están en equilibrio, nosotros vamos a tener que la fuerza normal es la misma que el peso, y esto sucede cuando están en equilibrio. Y estamos en una sola dirección. Entonces, la fuerza normal es una acción de reacción de la tercera ley de Newton, toda acción conlleva una reacción y es proporcional a la fuerza aplicada. Entonces, en este caso tiene lo mismo. Pero en los siguientes ejercicios que nosotros vamos a ver, no vamos a tener en cuenta una superficie que está recta, sino que vamos a tener una superficie que está inclinada. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos una distribución del peso. Entonces, nosotros vemos que el peso cae siempre en dirección al centro de la Tierra. Entonces, tenemos un vector peso en dirección hacia el centro de la Tierra. Pero, ¿qué pasa? Y en este caso, muy importante, y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, por favor, ustedes la van a hacer. El peso va en dirección hacia el centro de la Tierra. Aquí tenemos un ángulo, ¿sí? Un ángulo. Este ángulo que está acá por transformación, por propiedades trigonométricas, es este mismo ángulo que forma esta. Y este ángulo va a estar formado por dos componentes, un peso en el eje X y un peso en el eje Y. Es decir, en una superficie inclinada, el peso se va a repartir en dos partes. Una en la parte X y otra en la parte Y. Siempre pasa eso. No va a haber en un solo plano. En esta parte, en la parte anterior, pues nosotros tenemos solamente la componente Y. ¿Sí? No tenemos nada en componente X. En esta parte sí. Y nosotros debemos de cuantificar cuánto es el peso en cada uno de los componentes. Cuando yo digo la palabra componentes, y esto si ustedes están escribiendo, lo tenganlo muy bien claro porque esas palabras son muy importantes en este tema. Componente. Entonces, componente X, componente Y. Entonces, el peso en cada uno de los componentes va a ser igual a siempre que nosotros trabajemos. Esto está mal. ¿Qué pasó acá? Sí, esto está mal. Ah, está, está. Bueno, igual no la he publicado. Porque esto es... Bueno. Ah, y ahora yo como hago. Y por aquí a lo que se llama ahora. Bueno, ¿están viendo la pizarra? No, creo que no están viendo la pizarra. Bueno. Bueno. A ver. Toda componente en el eje X va a estar dada por la masa por la gravedad, es decir, esta masa por esta gravedad que es el peso, por, y esto está mal acá, en el eje X, en el eje X. Y en el eje Y siempre vamos a trabajar la masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿Listo? 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 Es que aquí, así yo no sé por qué quedó mal. Esto lo tomé de un libro y vean. Eje X, masa por la gravedad por el coseno del ángulo y el eje Y va a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Siempre que trabajamos eje Y vamos con el seno y siempre que trabajamos eje X vamos con el coseno. Ya sea movimiento parabólico, movimiento rectilíneo uniforme, dinámica, estática, siempre vamos a trabajar eje X, coseno, eje Y, seno. Entonces estos dos están intercambiados. Es decir, nosotros tenemos acá, tenemos acá, que la fuerza o el componente del peso en eje Y va a ser la reacción de la fuerza normal. Entonces en este caso no es todo el peso, solamente es el componente del eje Y que nos constituye la fuerza normal. Es decir, la fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo, no el coseno, sino el seno. ¿Listo? Entonces, no sé por qué, no sé por qué, estoy intentando acá, no sé cómo, por qué me quedaba mal esto, esto lo tomé de un libro y vean. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda, muchachos? Por favor, pregúntenme. ¿Alguna duda o todo queda claro? ¿O todo no queda claro? A ver, Nicole o Carlos Cañón, cuéntame, ¿vas bien? ¿Nicolás? Sí, señor, todo quedó claro. ¿Queda claro? Listo. Bueno, entonces, procedo. Bueno, esto en la guía a ustedes les va a salir intercambiado porque es un error acá y no sé, el libro se equivocó. Bueno, entonces estas son las fórmulas para el peso y la fuerza normal. Lo importante acá es que la fuerza normal no constituye la totalidad del peso en la masa del objeto, sino solo el componente Y del peso. ¿Listo? Ya no es todo. Bueno, cuanto mayor, cuanto mayor es el ángulo, mayor es el componente del peso en el eje Y y menor en el eje X. Y cuanto menor es el ángulo, mayor es el componente del eje X y disminuye en el eje Y. Bueno, eso más adelante con los ejercicios ustedes se van a ir dando cuenta. Ahora, las fuerzas para la tensión. Entonces, la tensión obedece a la segunda ley de Newton, que a la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos una cuerdita, una cuerda acá, y esta cuerda entonces va a alar una masa. Esta masa entonces no tiene ningún ángulo, entonces la tensión va a ser simplemente igual a la masa por la aceleración. Ok, ahora qué pasa si nosotros tenemos una cuerda en un ángulo, ¿sí? Entonces, esta cuerda con este ángulo forma, pues, un ángulo determinado. Entonces, al igual que la anterior, nosotros tenemos que componer esta tensión tanto en el eje X como en el eje Y. Pero entonces no lo facilita y la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración, y acá también está más, no es el coseno, sino es el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración y por el seno del ángulo, porque estamos trabajando en este caso el eje Y. Listo. Ahora nos muestran una situación de algunos ejercicios que ya habíamos hecho acá. Una masa en la parte superior y otra masa que está colgando a través de una polea y se sostiene. Entonces, en el caso número uno, pues, tenemos una masa, un peso normal y equivale a la fuerza normal. Y una tensión que conecta las dos. Entonces, peso uno, fuerza normal uno y tensión uno. En esta clase de ejercicios es muy importante que ustedes coloquen. Si quieren acá colocar la P, entonces pueden colocar P sub uno, que significa que es del peso uno. T sub uno, tensión uno y la fuerza normal uno. Es muy importante porque, para no llegar a confundirse, cuando son varias masas, entonces toca diferenciarlas. Una, dos o tres. Algunas personas le colocan una comita arriba, o en alguno libro le colocan una comita arriba, entonces le colocan peso y el peso de acá y una comita arriba. Entonces, el peso prima. Pero es que es más complicado. Y tenemos otro objeto, de acuerdo a los ejercicios que estaban en la guía anterior, en las cuales se están colgando. Simplemente hay tensión hacia arriba y el peso en dirección hacia abajo. ¿Listo? Entonces, la tensión uno va a ser igual a la tensión dos, ¿cierto? Porque esta tensión de acá va a ser la misma, es la misma cuerda. Si es la misma, entonces la tensión uno equivale a la masa por la aceleración. Entonces, colocamos masa uno por la aceleración. Luego, nosotros ya tenemos que esta es la tensión. Nosotros ahora nos disponemos a mirar la masa número dos. Y colocamos que la tensión dos, que va en dirección positiva, menos el peso, o sea, hacia arriba nosotros tenemos una fuerza que lo está intentando detener. Bueno, menos el peso que está intentando hacer que se mueva, va a ser igual a la masa por la aceleración. Siempre va a pasar esto. Pero entonces nosotros lo colocamos menos la masa número dos. Tensión dos, entonces despejamos de este lado. Tensión dos, va a ser igual a... Entonces pasamos. Ah, acá faltó una masa por la aceleración acá. Bueno, me falta colocarle acá una... Me parecieron bonitos los dibujitos, pero tienen varios errores. Entonces, masa por la aceleración. Peso, este peso está negativo, pasa al otro lado al igual positivo, menos la masa por la aceleración. Recuerden que toda fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y decimos que la tensión dos, tensión dos de cualquier objeto que esto pase, esto es muy común en una construcción. Cuando están construyendo los edificios, las casas, ustedes ven que colocan acá una maquinita y aquí está la polea y van subiendo un balde con arena o con cemento o con piedras. Entonces, va a ser igual a... El peso del balde, por decirlo así, o de la masa dos, es decir, la masa dos por la gravedad, la masa por la gravedad, menos la masa por la aceleración. Entonces, la masa dos por la aceleración. Y tendríamos nosotros una fórmula muy sencilla para calcular la aceleración en este tipo de movimientos. Debemos de saber, únicamente, la aceleración va a ser igual a la masa número dos, la masa del balde. Entonces, por ejemplo, si yo peso, vaya la piedra abajo y digo, tiene 20 kilogramos por la gravedad, que son entonces, digamos, que 10 metros por segundo, 201 newtons, dividido en el peso de la masa uno más la masa dos. Entonces, nosotros en esta parte podemos analizar lo siguiente. Cuanto mayor sea cada una de estas masas, entre más se incrementen cualquiera de estas dos masas, a medida que la masa uno o la masa dos se incrementen, menor va a ser la aceleración, porque esta es inversamente proporcional a la aceleración. Entonces, si mi masa número dos, si yo le cargo muchas piedras a este baldecito, pues va a subir mucho más lento. ¿Sí? Miren que en este caso no estamos teniendo en cuenta la fuerza aplicada. Ahora, nosotros tenemos dos componentes en la parte de arriba. Entonces, estos son los que nos restan velocidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto, sí? ¿Cuánto mayor sea la masa? Si esta masa dos se hace muy grande y esta masa dos también se hace muy grande, empieza a incrementar, va a disminuir, o sea, y esta dos, y esta sube, esta también sube de manera proporcional y va a disminuir también la aceleración. Aunque, si esta sube, también sube la aceleración. Si sube la gravedad, sube la aceleración. Los que están arriba nacen subirla de los que están acá. O sea, la masa y la gravedad, cuanto mayor acá, hacen subir. Pero, le restan, luego le disminuyen velocidad los que se encuentran en la parte de abajo. Entonces, esto va a llegar hasta algún punto. Si la aceleración se hace, pues, cero, ¿sí? Y ya no puede seguir subiendo, significa que iguala la fuerza de tensión y puede que o la cuerda se rompa, se fracture, o que esta masa se venga hacia este lado y se caiga. ¿Listos? Entonces, es como un primer acercamiento. Pero es importante tener, diferenciamos las masas número uno, la masa número dos, peso número uno, peso número dos. Son huesos diferentes. Y tenemos la fuerza normal, porque acá no tenemos nada que le esté haciendo colgar. Y acá nosotros no tenemos fuerza normal si no tenemos tensión. Listo. Ahora viene una serie de otras situaciones muy parecidas a esta. que incluso es, pues, muy parecida, solo que en esta parte nosotros tenemos la masa número uno está inclinada. En este caso no está inclinada, acá no está inclinada. Y en esta parte sí está inclinada. Entonces, recordemos que para este tipo de situaciones, entonces, cuando la masa está inclinada, tenemos un peso en dirección hacia el centro de la Tierra y tenemos dos componentes. Entonces, tenemos una componente, el peso en Y, un peso en la parte Y. ¡Ah! Pero entonces, espérenme, necesito un tablero. Porque, o no sé si ustedes se puedan imaginar, que, imagínense un plano cartesiano, que el plano cartesiano a la línea del eje Y va desde la fuerza normal, en esta dirección. Eje Y y en esta parte eje X. ¿Sí? Entonces nosotros, pues, como si esto estuviera plano. ¿Sí? Más o menos. Entonces colocamos el eje X acá y acá el eje Y. Es por eso que nosotros tenemos esta parte, peso en Y y esta parte, peso en X. ¿Listo? Entonces, la fuerza normal, recuerden que va a ser igual al peso en Y. La fuerza normal. Esta fuerza normal, entonces, va a disminuir y va a tender a ir hacia este lado. Y tenemos una cuerda que la ata, entonces tenemos una tensión. Peso, 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 peso sub 1. Y acá tendríamos peso WY sub 1 y WX sub 1. ¿Sí? Para diferenciar, masa 1, fuerza normal 1 y la tensión. En este tipo de casos, se omite la fricción que ejerce la polea. Entonces, esto es como si la polea no lo frenara, porque si no también se tendría que empezar a ver la fuerza de rozamiento de la polea. Pero por ahora no lo vamos a hacer. Y esta está sosteniendo otra vez una cuerda acá. ¿Listo? Voy a preguntarle a Laura Rodríguez. ¿Cómo vas? ¿Sí me vas entendiendo? Sí, profesor. Sí, o sea, sí voy entendiendo, pero pues, sin embargo, yo sé que cuando vaya a ser la guía, pues, se me va a dar guía de algunas cosas. Entonces, pues, su merced, sube la clase a YouTube, ¿cierto? ¿Les parece bien si la subo a YouTube o al Classroom? Pues, no siempre fue a cualquiera de las dos. Listo. Entonces, ahí vamos. Igual traté de que la guía fuera muy clara, traté, y esa ha sido la guía que, mejor dicho, más demorado haciéndola con todos los cursos, porque para mí, o sea, es muy difícil explicar esto. Por ejemplo, para mí es un poco difícil explicarles esto que tienen que imaginarse un plano cartesiano que está acá. Pero entonces, no sé. No sé si yo encuentre algo para rayar esta. ¿Será que existe alguna aplicación, alguna extensión de Chrome para dibujar sobre la pantalla? ¿Ustedes que se han? ¿Mi idea? Es que me quedo a ver. Gracias. 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 Listo. Entonces, voy a compartir esta medio pantalla. Pues lo más parecido que puede encontrar a un tablero. Gracias. Listo. Entonces, más o menos... Entonces, más o menos... Más o menos... Entonces, más o menos... Entonces, más o menos nosotros tenemos una cajita así. y esta cajita está acá, tiene un ángulo entonces este ángulo teta entonces nosotros lo que hacemos es dibujar un plano cartesiano justo por la mitad de nuestro objeto pero entonces va paralelo a esta línea y nosotros decimos que este es nuestro eje Y y que este es nuestro eje X ¿listos? entonces de esta manera nosotros tenemos un peso que va dirección al centro de la Tierra este es acá coloquemos otro color entonces va uno que va dirección el peso que va dirección hacia el centro de la Tierra siempre el peso va en dirección hacia el centro de la Tierra pero entonces se nos divide en dos entonces va una parte en el eje Y va justo sobre el eje Y y decimos que entonces este es nuestro W y decimos que este es nuestro W del eje Y ¿sí? por eso lo llamamos W sub Y y la parte del peso que está en X sobre el eje X entonces nosotros la llamamos W sub X para hacerlo más fácil y decimos que W sub X W sub X va a ser igual a la masa de este objeto por la gravedad por y recuerden que siempre vamos con X vamos con el coseno coseno del ángulo y cuando vamos con W sub Y W sub Y va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno el seno del ángulo entonces ahorita vuelvo y les envío al grupo de Whatsapp el video donde yo les explicaba que era el seno y el coseno que yo lo alcanzamos a ver en el colegio yo se los mostré para que un momento para oblico porque porque el coseno va con el con el eje X y porque el Y va con el eje Y entonces porque el seno va con el eje Y siempre e incluso esta este 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 documento que tomé en internet pues está mal y eso a veces pues les va mal en el IP veces por lo mismo porque a veces enseñan cosas que no son entonces no todo lo que se encuentra en la red a veces es es contenido de calidad entonces le pregunto a Manuel Felipe ¿me entendió esto? ¿Manuel Felipe todavía está en clase? Sí señor ¿Qué tal? ¿Sí entendió? María Paula Sí señor también Listo ahí vamos entonces ok entonces en este caso pues ya volvemos a nuestro ejemplo entonces ya sabemos por qué este vale W Y y W X y este es W y yo les confieso algo acá mi profesor de física era o sea en realidad yo nunca llegué a entender esto realmente lo entendí en la universidad y es muy fácil es simplemente uno imaginarse un poquito listo ahora nosotros ya sabemos que es la misma puerta ¿cierto? que esta tensión es la misma entonces la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 ¿sí? entonces tensión 1 es igual a la masa por la aceleración y la tensión 2 pues va a ser igual también a la masa por la aceleración la masa 1 entonces nosotros lo igualamos y decimos que la tensión 1 la tensión 1 menos es el peso en X ¿sí? porque también esta va a tender a ir hacia abajo va a ser igual a la masa 1 por la aceleración entonces tendríamos una primera fórmula solo para este ok tensión 1 tensión positiva tensión positiva menos el peso que está intentando lo hacer hacia atrás menos el peso en X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración es decir que la tensión va a ser igual a pasamos este este está negativo pasa al otro lado positivo y volvemos otra vez el peso en X va a ser igual a la masa 1 por la gravedad y acá no es el seno sino en ese coseno del ángulo más la masa 1 por la aceleración aquí está positivo tensión 1 va a ser listo ahora tenemos la tensión 2 va a ser igual tensión menos la menos el peso tensión menos menos el peso 2 tensión 2 menos el peso 2 va a ser igual a menos la masa por la aceleración entonces bueno tenemos otra vez lo mismo y tenemos una nueva fórmula para hallar la aceleración en este tipo de casos pero entonces ustedes no se van a poner a hacer todo esto no señores simplemente simplemente ustedes para hallar la aceleración colocan acá el valor de la masa 1 menos el valor de la masa 2 por el coseno del ángulo por la gravedad más la masa 1 y la masa 2 entonces yo les digo si este 5 kilogramos y acá el 10 kilogramos simplemente reemplazan el ángulo que está en esta parte es el mismo ángulo que se forma acá y ya no es más listo ahora tenemos nosotros la masa 1 más la masa 1 se ve en una tensión con otra masa ¿sí? y acá se colocó una fuerza por ejemplo esto puede ser un tren entonces en este caso la fuerza requerida va a ser igual a la suma de las dos masas masa 1 más la masa 2 por la aceleración entonces la tensión es la misma en las dos partes va a ser igual a la masa 1 por la aceleración y volvemos y tenemos nuestra fórmula para este tipo de casos entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza que se aplique dividida en la masa 1 sobre la masa 2 entonces les estoy aquí ahorrando muchos pasos simplemente ya están las formas ¿y qué pasaría? si tenemos no como en este caso tenemos una sola pendiente sino que tenemos dos ángulos un triángulo como este o una situación como esta entonces nosotros lo primero que todo debemos de colocar peso sub 1 y peso sub 2 perdón componente del peso sub 1 componente del peso y sub 1 y peso sub x 1 porque miren este caso o sea miren colocan este peso y este peso x supuestamente es el mismo y no tenemos que diferenciarlo y lo diferenciamos con un numerito entonces este será peso de la masa peso de la masa en el componente y sub 1 y este es el peso de la masa en el componente y sub 2 listos y tenemos acá el componente 1 y acá el peso en x de la masa 1 y el peso de la masa 2 la fuerza del peso entonces peso sub y 1 entonces va a ser igual a la fuerza normal 1 y el peso sub y 2 es igual a la masa a la fuerza normal 2 entonces en este caso tiene que ser los vectores se colocan en el centro de la en el centro de la de la de la masa o de nuestro objeto y deben de ir paralelos o perdón deben de ir si deben de ir o sea con una iniciando desde el centro de la masa y sin y sin y sin digamos dejarlos a un lado entonces si yo coloco acá hacia arriba fuerza normal digamos pero bien derechito fuerza normal lo coloco digamos sobre el mismo eje coloco el peso en y si entonces si este es el peso en y sub 1 entonces esta va a ser la fuerza normal 1 la coloco ahí digamos que es un coso ahí de pronto un poco de de formalismos pero son digamos que ese tipo de formalismos es lo que buscan las pruebas si saber que es digamos tener claro eso entonces aquí viene un vector que inicia desde acá y el otro acá pues yo le agradezco a la persona que hizo esto sin criticarle mucho ahora ¿cómo hacemos? entonces ya sabemos en todas estas letras que son ya no son ya no es algo completamente desconocido y sabemos que la tensión del cuerpo 1 va a ser igual a la masa por la aceleración es decir masa por la gravedad por el por el seno bueno esto me toca rectificarlo no sé si puedo decir seno seno más la masa 1 por la aceleración toca ver de dónde lo tomo y el la tensión 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo 2 menos la masa 2 por la aceleración entonces tendríamos estos dos y la fórmula para calcular la aceleración sería esta entonces simplemente se tiene la masa 2 por el seno ustedes reemplazan la masa acá reemplazan la masa la gravedad y ya está y tendríamos esta parte que sería como la más compleja pero pues en algún momento en el otro año si le meteremos mucho más números de rozamiento eso viene con rozamiento y bueno se complicaría un poco más pero no es complicado simplemente meterle a grandes o hacerlo más real porque esto tiene un coeficiente de fricción esto tiene un coeficiente de fricción esta poleaca o esta ruedita tiene un coeficiente de fricción si está oxidada y no deja mover pues también se va a influir ¿cierto? pero en este caso es una una polea ideal en la cual se mueve muy bien pero en la vida real si esta cuerda está oxidada si es real pues se va a ir hacia alguno de los dos lados va a también incluir mucho listo ahora en este ejemplo se tiene una masa colgando y otra masa dos más grande o igual colgando esto sucede mucho en los ascensores hay un contrapeso tenemos tensión uno tensión dos no sé si no tenemos 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 entonces tensión uno igual a la tensión dos estas dos tensiones pues son las mismas es la misma cuerda el peso uno y el peso dos entonces tensión uno menos el peso uno va a ser igual a la masa uno por la aceleración simplemente yo despejo este peso está acá restando lo paso al otro lado va a sumar entonces el peso uno más la masa uno por la aceleración ese es el valor de la tensión tensión uno entonces va a ser igual como el peso es igual a la masa por la gravedad entonces masa uno por la gravedad más la masa uno por la aceleración entonces esta es la aceleración con la cual se está moviendo la tensión dos exactamente lo mismo entonces tenemos la tensión dos menos el peso va a ser igual a menos la masa por la aceleración y ustedes se preguntarán ¿por qué en todos estos casos nosotros tenemos esta parte como negativa? siempre nosotros la vamos a suponer como negativa entonces es porque en esta clase de ejercicios se supone que esta masa dos es más grande que esta masa uno esta masa dos es más grande que esta masa uno y va a hacer que nuestro cuerpo se dirija hacia la misma listo entonces la tensión dos pues igual la misma fórmula la masa dos por la gravedad pero menos la masa dos por la aceleración y volvemos si tenemos a nuestra misma fórmula bueno parecida masa dos menos la masa uno por la gravedad por la gravedad dividir la masa uno sobre la masa uno si esta masa es muy pequeña entonces va a hacer que esta aceleración vaya a tender a ser listo entonces ya están las fórmulas para que ustedes hallen cada uno de los componentes y simplemente reemplazan luego en la parte en esta parte de la guía nosotros tenemos que un newton ustedes ya lo saben equivalen a un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado eso ya está muy conocido por todos nosotros y hay otra unidad pues parecida resulta y pasa que los ingleses en Inglaterra son unas personas que le llevan la contraria pero a todo y esos ingleses si que le llevan la contraria a todo y no se si se han visto y ustedes en Inglaterra los timones de los carros no tienen el timón al lado izquierdo sino lo tienen al lado derecho entonces los carros allá no transitan por su derecha como acá en Colombia sino por la izquierda o en el resto del mundo no utilizan los kilogramos sino su unidad son las libras no les gustan los centímetros sino que les gustan las pulgadas no dicho les gusta llevar la contraria dentro de esas dentro de esas llevadas a contraria de todo lo que les gusta a los ingleses bueno en las películas se habrán dado cuenta de eso les gusta también mucho manejar las dinas entonces las dinas son muy parecidas a los newtons solo que no tenemos kilogramos sino que tenemos gramos y no tenemos metros sino tenemos centímetros sino tenemos segundos al cuadrado y también tenemos segundos al cuadrado entonces es lo mismo sino que con gramos y con centímetros sin utilizar kilogramos y metros y hay otra unidad que utilizan no los centímetros sino las pulgadas y las libras entonces las famosas inch que son libras por pulgadas al cuadrado y entonces un newton equivale a diez a las cinco dinas luego bien dinámica ¿qué es la dinámica? entonces la dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos o sea cómo se mueven está analizando las causas que lo producen es decir las fuerzas todo esto que nosotros estamos viendo hace parte de la dinámica ¿sí? entonces en la física en la rama de la física que estudia cómo se mueven los cuerpos entonces se llama dinámica cuando los cuerpos digamos esto se utiliza en todos los todos los los temas relacionados cuando se quiere que un cuerpo pues este movimiento una grúa ¿sí? una grúa alzando algo todos los calculos de dinámica pero por ejemplo cuando cuando la rama de la física cuando estudia en los edificios por ejemplo en la construcción de un edificio de un castillo de un coliseo de un puente de un túnel que quieren que estén quietos que resistan cargas y que duren mucho tiempo entonces ya no se llama dinámica sino se llama estática entonces la rama de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos se llama estática es muy parecida solo que no hay movimientos utiliza las mismas fórmulas es muy parecida solo que hay estáticos entonces cuando los ingenieros o cuando los físicos porque si en algún momento ustedes quieren estudiar física de pronto si tienen la vaga idea de estudiar física no solamente es para ustedes de la clase no señores hay físicos que los contratan en las en las en las empresas de ingeniería para hacer todos los cálculos de los puentes entonces para que cuánto se necesita una viga cuánta fuerza necesita soportar para que el puente no se caiga por ejemplo allá cuando en Chirajara porque el puente se cayó entonces contratan a una serie de expertos y bueno ahí miran todo lo que pasa no sé si han visto ustedes unos un puente que no me acuerdo de nombre en Santander que tenía unos cables que iban sosteniendo en los puentes entonces hacen esos cálculos son muy parecidos a eso son muy parecidos entonces prácticamente los mismos solamente que no no buscan que el objeto se mueva sino que esté lo más quieto posible esa rama de la física se llama estático entonces hay muchos físicos que trabajan en esas empresas de ingeniería como calculistas que son físicos y matemáticos muchas veces que los contratan para 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 hacer ese tipo de cálculos entonces ustedes no piensen que yo si ustedes en algún momento quieren estudiar matemáticas va a ser para ser profesores la gran mayoría se dedican a la docencia pero digamos que los más duros y los que sí saben por decirlo así o los que se han preparado un poco más los contratan esas empresas grandes para hacer todos estos tipos de cálculos con fibras geométricas entonces no es así de sencillo entonces colocan un matemático físicos ingenieros de materiales ingenieros civiles ingenieros estructurales y entre todos entonces cada uno pone su granito de arena porque las formas geométricas también incluyen pero no es nuestro caso y ustedes se van a dar cuenta con estos con estos ejercicios que cuánto qué pasa con la fuerza cuando uno incrementa el ángulo cuando el ángulo pero a lo que quería ir es que si ustedes en algún momento quisieran estudiar de pronto física hay muy buen campo laboral para eso son muy pocos los calculistas que hay en el país porque es un trabajo muy responsable esto es de hacer todos los cálculos y se está respondiendo por las vidas de muchas personas entonces son personas que son muy bien pagas pero que tienen demasiada responsabilidad sobre sus hombros y que aplican la física y la matemática a mí me molesta mucho las personas que sacan memes en en facebook y dicen estoy tengo 40 años de mi vida y nunca he usado el binomio cuadrado perfecto he usado 20 llevo 30 años de mi vida y nunca he utilizado la guerra de valdoro cosas así y la matemática no me ha servido para nada sí entonces pues pues obvio que no les ha servido para nada porque no han estudiado y porque no está en eso pero las personas que han construido las casas en las que ellos viven pues han necesitado de las personas que sí lo han aplicado y esto se aplica mejor dicho en todo y este tipo de ejercicios pues ustedes ven que están en todo entonces esto podría ser un ascensor esto podría ser no sé una cosa son situaciones esto es un tren entonces podría ser un tren ¿no? y se calcula todo este tipo de fuerzas esto podría ser bueno ustedes pueden tener más imaginación que yo esto se ve en la vida diaria también un carro bajando bueno listo entonces continuamos con esto la fuerza entonces ¿qué es una fuerza? entonces una fuerza es una acción física que modifica el estado de reposo o movimiento de los cuerpos ¿sí? una acción física que modifica el estado de reposo algo que está quietico y algo lo modificó algo que modificó ese estado entonces se llama reposo o el movimiento porque algo puede estar moviéndose y algo lo tranca o algo hace que aumente su velocidad o que disminuya su velocidad la fuerza la fuerza es una magnitud vectorial entonces recuerden que una magnitud vectorial tiene una magnitud ¿sí? un número pero aparte de eso tiene una dirección entonces esto que nosotros estamos viendo acá cuando hace estas flechitas son vectores y los vectores entonces tienen una magnitud ¿sí? entonces puede ser acá cinco newtons pero aparte de eso tiene una dirección ¿sí? entonces esto puede ser una dirección en el plano x y y bueno ahí descuendo de termina cosa contraria a la aceleración la aceleración no tiene una dirección ¿sí? entonces no es no 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 vendría siendo una magnitud vector el peso el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo bueno y aquí alguno de ustedes puede decirme pero ¿qué es la gravedad? una deformación de espacio-tiempo nosotros vimos en el libro de Stephen Hawking el libro del año pasado sobre la breve historia del tiempo que la gravedad era una deformación del espacio-tiempo entonces ¿cómo así que si es una deformación pues es una fuerza? digamos que en este punto nosotros sí podríamos determinar a la gravedad como una fuerza pero la física moderna la física cuántica y la física avanzada no toma el peso como una fuerza sino simplemente es una deformación del espacio pues que pues a nosotros en este tipo de ejercicios no ni fu ni fa porque nosotros sí nos vale una fuerza la fuerza normal es que es una fuerza ejercida por una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyada sobre ¿sí? entonces es la razón por la cual digamos en este en esta parte esta masa no tiene fuerza normal porque no está apoyada sobre nada esto sí tiene una fuerza normal y la tensión entonces la tensión es una fuerza ejercida por una cuerda que actúa sobre un cuerpo que está ligado a ella ¿sí? o que está atado a ella o que está bueno ustedes pueden entender de esa manera entonces la tensión es la fuerza ejercida por la cuerda por una cuerda por una guaya por un alambre ¿sí? bueno ustedes por un tubo ¿sí? varias situaciones pueden presentarse en las cuales pues hay una tensión de un cuerpo listo entonces listo muchachos vamos a dejar por acá aquí ya comienzan los ejercicios unos breves ejemplos donde explica todo detalladamente aquí están los planos cartesianos por ejemplo en este parte el ángulo este ángulo que forma acá es este mismo de acá bueno esto se los explicaré en la siguiente clase y pues espero que puedan desarrollarla de la manera más 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 apropiada si tienen preguntas por favor me dicen no es un tema fácil entonces pues ahí estaré pero fue una pregunta ¿cuándo suben esas guías? mañana a las 10 de la mañana pero por lo menos me toca corregir esta o sea me toca corregir esta en la parte de arriba en la cual está listo creo que nos puede avisar cuando suba pues la clase a lo que sea que la suba ¿ustedes qué prefieren a Classroom o a o a YouTube ¿cualquiera de las dos? bueno ahí ahí la subí a YouTube listo listo entonces ahorita voy a descartarla y la subí entonces no siendo más muchachos les agradezco la atención si tienen preguntas por favor estoy muy atento y las vamos resolviendo ¿listo? entonces ah esperenme activen las cámaras y para la foto por favor activen las cámaras un momentico listos yo les aviso pongan cara de felices de contentos de que les gusta la física eso que van a ser los los próximos los próximos herederos ah no hablamos sobre el premio Nobel de física pero bueno después entonces a la una sonrían a la una sonrían a las dos y sonrían a las tres esto muchachos pueden desconectarse feliz día hasta luego profe gracias 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 hasta luego profe gracias 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 chau chau gracias